En medio de tantas noticias jartas, noticias complicadas, trágicas, noticias que nos arrugan el corazón o noticias que nos crispan, que nos sacan la piedra, que nos dan jartera, etc. Hay también a veces unos remansos de noticias que nos ayudan a sobrellevar esta realidad tan compleja que nosotros vivimos. Y por eso, porque a veces esas noticias tienen unos protagonistas que nos iluminan la vida, que nos alegran los días y sobre todo las noches. Por eso, hoy tengo a una invitada que a ustedes estoy seguro de que les va a encantar. Es una joven, se ve más joven en persona que en televisión incluso. En televisión ya sale joven, pero en persona se ve mucho más joven. Es una talentosa actriz de la ciudad de Cartagena, nada menos de la heroica. Ya creo que ustedes empiezan a adivinar que tiene prendidos muchos televisores, muchas pantallas de televisión, muchas pantallas de computadores, de portátiles por YouTube, por redes sociales, por Instagram. Por todas partes está porque nos está invadiendo de buena manera. Les estoy hablando de la actriz protagonista de la niña Emilia. Emilia, la gran actriz, porque es que ya tiene una trayectoria que ustedes conocen, que se llama Aida Bosa, a quien le doy la bienvenida. Aida, buenas noches. Muchísimas gracias, que es esa presentación tan hermosa, Blado. Muchas gracias. Aida no, Aida me toca decir. Aida, porque a ella no le gusta que le digan Aida, porque es que Aida no. Aida. Es Aida, sí. Aida. Aquí en el interior me dicen Aida, pero es Aida. Aida Cristina. Aida Cristina Bosa. Niña, ¿cómo te dicen en la costa? Niña, Aida, ¿cómo te decían cuando era chiquita? Aidi. Aidi. Aidi, mi familia de cariño me dice Aidi. Mi mamá cuando me regañaba, Aida Cristina. Aida Cristina, ¿por qué está haciendo eso? Exacto. Aida Cristina, deje de jugar con esas pelucas, venga para acá. Sí, sí, es verdad. Aida Cristina. ¿Empezó desde chiquitica con el tema de la actuación o eso, cómo llega a eso? Bueno, cuando decido ser actriz realmente ya estaba más grande, estaba en el bachillerato y eso fue en noveno grado, pero desde chiquitica siempre estaba siendo dramatizado con mi hermano, incluso teníamos un montaje, era con los hermanos Pimpinela, ¿te acuerdas? Claro, las peleas esas, ¿quién es? Soy yo, que vienes a buscar. Y hacíamos el drama, ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo, y en una de esas le metí una cachetada y se acabó el drama, me corretió por toda la fiesta, que era una fiesta donde una tía, no, 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 desde ahí empezó yo creo que todo eso. Y ya en el colegio, en noveno grado decido, y le digo a mi mamá, me quiero ir a estudiar a Bogotá, teatro. ¿Y la mamá no se fue de para atrás? No, mi mamá, o sea, fue ahí mismo, me dijo, ok, de una. Mi papá siendo músico, que era rarísimo, él sí se opuso. Porque él sabe lo duro que es ganarse la vida como artista. No, y no, él no quería, y menos en Bogotá, y si tú quieres estudiar algo, estúdialo aquí en Barranquilla. Y mira, y vas probando a ver si de pronto, si es eso lo que tú quieres, él quiere que yo fuera abogada. Costello que se respete es abogada. No, 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 y nada, después ya él se dio cuenta que no era una cosa de, que estaba mamando gallo, era de verdad. Además, en los años recientes ha habido unos abogados costeños ahí que no le dan tanto lustre. Ni a la profesión, ni a la región, mejor que eres actriz. No, toda la vida me quedo mejor haciendo este personaje. Uy, no, 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 no. Bueno, y entonces ustedes, usted, señorita actriz, señora actriz, porque es una señora de verdad, señora, ahora van a ver cómo es la vuelta. Pero usted llega acá y empieza a estudiar, ¿en dónde en Bogotá? Bueno, yo llego, entro a una academia, la Academia de Charlotte, ahí estuve dos años, recién había muerto el maestro Jaime Botero. Ahí conozco a Julio César. A Julio César Herrera, que tiene, donde pone el ojo pone la bala, y entonces, todavía es la esposa. Seis años de noviazgo. Seis años de noviazgo y dieciséis años de casado. Cuando ya dijeron, no, esta cosa ya es incesto, esto ya es pecado, casémonos. No, porque después de seis años, ahora lo agarran chiquito. Seis años es un montón de tiempo. Sí, es mucho tiempo, es cierto. Y bueno, de ahí de la escuela, yo me fui. Perdón, pero voy a hacer una pregunta así, de esas profundas, así, intelectuales, de alto contenido. ¿Vivieron juntos esos seis años? Sí, sí, estuvimos juntos por ahí unos cuantos meses, y ya después, yo estaba viviendo con él y con la hermana en algunos meses, y yo me acuerdo que mi papá me decía, pero mija, ¿tú duermes dónde? ¿Tú duermes dónde? Eso iba a preguntar. Y yo, papi, yo duermo con mi cuñada, papi, tranquilo. Papi, sí, y no gateamos ni nada, nada. Nada, nada, ya llevábamos como dos, tres años. ¿Tú crees que tu papá te creía? Se hacía el que me creía, se ponía serio al momento de la pregunta, mija, pero tú, ¿dónde duermes tú? Y yo, no, papi, yo con Andrea, en el cuarto con Andrea. ¿Estás viviendo en pecado? Más o menos, pero no, fueron como unos meses, unos cinco meses, y ya después yo seguí viviendo sola. Yo viví todo el, desde que me vine a Bogotá, estuve todo el tiempo ahí, creciendo en la capital, porque me vine muy chiquitificando. ¿Y el impacto fue fuerte? Muy fuerte, a mí me dio durísimo. Ya ahora no es como antes, antes era, yo sentía más fría la gente, el bogotano no es. Yo ahora no lo siento, o de pronto en ese entonces lo sentía muy frío, pero no le daban, no me saludaban, yo era fuerte, era fuerte la cosa, muy fría. Pero ya ahora yo amo Bogotá con sus trancones, con su voltaje, pero pues aquí es donde yo he crecido, no solamente como persona. ¿La hija que tienen es bogotana? Y yo decía que yo no iba a tener una hija cachaca, nunca, ¿tú puedes creer? Micaela, lo más cachaco es Micaela. Tiene su mezcla ahí entre el papá que es santandereano y su mamá, pero sí. Pero bueno, Bogotá fue el gran, digamos, fue la gran decisión porque quedarse en Cartagena o en Barranquilla no era igual. No, y para un actor pues la verdad sería quedarme muy reducida en ese proceso. Yo de la Charlotte me voy al teatro libre y estudio cuatro años en la escuela, donde fue realmente mi gran formación actoral. Fueron seis años de preparación y ya después seguí haciendo teatro y bueno, y entré a la televisión que al principio uno, además actor del libre, al principio uno súper purista. No, la televisión, la cosa comercial, no, lo mío es el arte. No, la prostitución del actor y no, realmente. No, no, pues es que con arte no se llena la olla, ni se llena el carrito del supermercado, ¿verdad? Así es, sí, es cierto. Sí, hay que meterle, hay que meterle, hay que meterle realidad al idealismo, porque si no, ¿qué tal entonces uno? Bueno, pues de esta manera empezamos esta conversación que está muy, obviamente como ustedes podían esperar, está muy grata con esta actriz. Ya regresamos después de nuestra primera pausa con Aida Bosa.